si te la creíste verdad? te la creíste locote! no te acuerdas que el mago dispara dos veces, si? no te acuerdas de eso? uff que mal que mal, va tirones, es el juego, es el juego no esta bien, un disparo cutre y ese 3 salia un retrocazo ahí, todo extraño, todo muy extraño eso, no tenia por que haber, digo la verdad soy sincero, ustedes saben que yo soy sincero con las cuestiones, no tenia por que haber penetrado al IS-3 ahí, de ninguna manera, aparte de que ni siquiera le di en el mantelete completamente, le di por la parte de afuera, osea no tenia por que haber agarrado, será que en ese por si su momento el amigo tenia una perdida de ataque, eres peor que la mía, será? te estas poniendo demasiado boleta a los que estan allá, ok, me dieron, el eterno enemigo, el peor enemigo del mago, dale dale Ah, no me la pones Ok, perfecto Ya está, ya estoy listo Y creo que ni siquiera me dieron directamente a mí Creo que hicieron fue reventar Ahí está, ahí está, ahí está Esta es la respuesta, ahí está, la respuesta está ahí Este tanque, esto no mira, ahí está No necesito decir nada más Aquí está, esta es la respuesta de porque tú no ves casi en mouse Es un vehículo muy grande Muy lento y es un blanco enorme El tiempo de reacción de este vehículo no sirve para nada Fuego, muy buena eso Muy buena Mh-hm Ok, vamos a repostar ahora, un ratico. No creo, me lo quitaron, me lo quitaron y mi munición hizo. Teníamos hace mucho un video hecho con el Jack Tiger donde por suerte, y lo dije al final por suerte. Si, ahí esta, miren esto. Ahí esta. No valen, no valen para nada. No se puede hacer más nada. El nuevo vehiculo del que agregaron en el ultimo pase de batalla. Bien, aquí están. Aquí están con otro man. Con el avión me hago las bajas, pero... Y es el agazo de que? Que bueno de enfrentarse a un avión que no tiene ofensivo. Nos encontramos con... Bueno, ya ven con lo que nos encontramos. No es muy de mi agrado, pero quiero demostrar una cosa para que quede claro. Estamos en 130. Se multiplicó a 270. Estamos como en... El tope de este sol era 130 más. Creo que es 130, creo que somos topetieros. Si no me equivoco, creo. Porque este es apuntado, este es apuntado como cazacarro. No, no te metas, no te metas, brother. No te metas. No te metas. No te metas. Toma No Estás reparando Vamos a ayudarte a reparar No vamos a hacer porque hay que decir la verdad Nos la jugamos los dos aquí Allá viene No es exactamente él el mismo Pero es un M41 Y si tiene munición sabot nos puede hacer mucho daño Pero mucho, 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 mucho daño Entonces vamos a quedarnos inmóviles aquí un ratico Vamos a calcular Y listo Pequeño cálculo Menos mal que nada más tienen un respawn Tengo que ir a subir esa colina que está por allá Porque Un T14 Un T114, perdón Lo malo es que tú tienes disparo por repetición, ¿verdad? No deberías estarme dando Digo la verdad No deberías poderme estar dando Lo malo que tiene este vehículo Pero creo que no debería estarme poder Porque no se veía el cañón Yo no veía el cañón de él por ningún lado Los vehículos Como quien dice ya Son Ahí está Ahí está El pequeño amiguín Está el pequeño amiguín El enemigo number one de este vehículo Y pensar que el más ligero Dentro de este battle writing Digámoslo así 6-7 Por ahí Y demás Ok, si te dispararon a ti por detrás Me están disparando a mí Me van a disparar también a mí por detrás Estoy tratando de hacer lo que puedo Ojo por ojo Sí Me conformo con eso Sí, sí Dispara, dispara Ahí está Ok Vamos Bien, continuamos aquí Ah, es un 10 Dale, pero eso no se hace Empujar a los demás Bueno, eso sí que no Bueno, lo que iba a decir El punto de este tanque Te limita mucho lo que puedes hacer En una batalla O sea, no puedes hacer de repente un flanco Como de repente con otros vehículos De repente yo digo Bueno, me quiero meter por allá Me voy a meter por allá O sea, tú sabes lo que vas a tardar con este vehículo en llegar allá arriba Y más lo que puedes hacer porque no es precisamente un tanque que sirva para hacer sniping Y quitarse también eso de la cabeza Y quitarse también eso de la cabeza de que no, tú sabes el blindaje, yo quiero un mao porque tiene super blindaje Esto es un videojuego Esto es un videojuego Los tanques no tienen blindaje Son un puro código binario que tienen No tienen blindaje O sea, quítate eso de la cabeza Y piensa Lo que tú quieres es realismo No sé Hazte un tanque o cómprate un tanque para que tengas realismo Pero esto de realismo no tiene nada Porque la mayoría de los garros En este juego No tienen el verdadero blindaje que deberían tener No tienen su verdadero blindaje Correcto O sea, histórico Un falco Ya no me puedo meter Ven, ya Ya estoy limitado Ya no puedo hacer más nada Ya él me detectó Si me meto por allá Aparte que me están detectando Y te escondes justamente cuando te van a disparar Eso es un aimbot Y no es por estar echando más tierra Y echarle más fuego a la leña Como quien dice Porque no es que de repente vayan a decir No, pero es que tú tienes cositas en contra de lo De nuestro No La cuestión se dice como son Y todo el mundo sabe Que en una competencia de A-Games Quedaron desprestigiados nuestros queridos amigos chinos Por utilizar programas aimbot y demás cositas así Pero desde que veo muchas personas De este país Aquí jugando el juego Me he percatado también De que hay muchas cosas raras sucediendo en el juego Pero muchas Muchas cosas raras sucediendo en el juego Que no deberían estar sucediendo Pero están sucediendo Porque si tenía la recarga completa ¿Me reinicio la recarga? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque no entiendo esa parte O no tenía la recarga completa Pero bueno Lo cierto es que he visto También algunos dirán Bueno, pero tú sabes que yo le están jugando Con el susodicho 5G este Y toda esa cuestión Ok Eso es comprensible también No, eso los ayuda bastante El 5G El internet 5G Pero he notado cosas muy absurdas Que hacen nuestros queridos amigos Que hacen nuestros queridos amigos Que no me parece lógica en este juego Como que te disparen a través de una montaña Ya me ha pasado dos veces Que me disparan a través de una montaña Y yo digo Pero oye, ¿esto qué es? ¿Será que esa montaña está mal modelada? Y entonces voy yo Y disparo por la misma montaña Y no puedo disparar Y Me voy a ver Me voy a ver las repeticiones Y sí, efectivamente El disparo pasa a través de la montaña ¿Dónde estabas, locote? No, estaba allá Sí Yo estaba completamente de costado No, no T95 Ah T95 es súper pesado Todo me parece bonito ¿Dónde estás? T95 Bonito Ya que no te veo Me voy a desquitar contigo No te hice nada Perfecto Ahí te vi Malvado Ahí te vi Ahí te vi ¿Qué tal? ¿Qué tal, cot95? ¿Qué tal, cobrother? Vamos a repostar A ver si me puedo tirar Uno o dos más Pues No hubo chance Bueno, aquí estamos De regreso En el hangar No me piache No me piache Seguir No lo disfruto No es que no disfruto Yo nunca Nunca desde que juego este juego Nunca he disfrutado Los tanques Lentos Digámoslo así No lo disfruto No lo disfruto Los tanques Que son así Lentos para todo Porque Te limitan mucho En lo que puedes hacer Y esto Aunque muchos Jueguen este juego Como un contra strike Que es nada más Espamea Para adelante Dispara Muere Espamea Para adelante Dispara Muere Porque muchos juegan Este juego así Prácticamente el 90% De las personas Que juegan este juego Creen que es un contra strike Que espamea Tira para adelante Dispara Y muere Después Vuelve a reaparecer Siempre y cuando Puedas reaparecer Y vuelve a tirar para adelante Vuelve a disparar Vuelve a que te maten Y intenta volver a la salida O sea, muchas personas Juegan este juego así Pero esto Aunque no lo crean Es un juego táctico O sea, tienes que utilizar Tu ingenio Porque si no Tu tuvieras un No sé Así tipo Contra strike Un mapa de 10x10 Así Donde tienes dos callejuelas Te metes por aquí Te metes por allá Y listo Ya te matan Vuelves a salir Y así sucesivamente E indefinidamente Jugando Leminianamente ¿No? Y lerdamente Y torpemente ¿No? Que eso es lo que yo pienso De ese tipo de juegos ¿No? O sea, de De Espamea Dale para adelante Dispara Muere Que vuelve otra vez A espamear Tira para adelante Dispara Muere O sea, una ridícula Es como si estuviera jugando No sé Como si estuviera No sé Te tuvieras Lobotomizando ¿No? Sobre el cerebro O sea Utiliza un poquito Lo que tienes arriba Entre los hombros Y piensa Dice Bueno, tengo un mapa Un poquito más amplio Déjame avanzar Por de repente Un flanco O subirme de repente En una posición más elevada O colocarme en una posición Estratégicamente cubierta ¿No? O sea Eso es lo que pienso yo ¿No? Ahora Este tanque No te permite hacer eso Porque es muy lento Muy lento para moverse Muy lento para girar No tiene torreta No tiene indiferida Indiferentemente El mao es otra cosa Igual Que Eso Sumado a que te enfrentas Con vehículos Que tienen 20 y 30 años Delante de ti En tecnología Y en armamento Y en todo O sea No lo digo yo por decirlo No voy a decir Que los tanques son estos Son aquellos Sencillamente voy a dejar Que las personas Que los quieren Yo particularmente No quiero hacer más videos De estos vehículos Mientras estén así Ahora Si tú me dices Mira un día de esto Vamos a llegar Y vamos a colocar una raya Y entonces Para no hacer dos juegos Pues no vamos a hacer dos juegos Sino que vamos a agarrar Y vamos a hacer una raya Por aquí Mira aquí justamente Para acá Para acá Una raya en todos los tier 4 De tier 5 para abajo No perdón De tier 5 De tier 5 para abajo No se van a enfrentar Con los de tier 5 para arriba O sea Ahí en esa raya Que va ahí justamente Estos tanques Es como si estuvieras Comenzando otro juego Pero es el mismo juego Pa Entonces De aquí para arriba Estos vehículos Se van a enfrentar Bueno Esto van a ser los más de abajo Bueno Que vamos a hacer Son 7-3 Y todavía se pueden defender Un poquito mejor Pero De aquí para abajo Vamos a colocar Todas las naciones de tier De tier 4 para abajo Que nada más se enfrenten Con hasta tier 4 Y de tier 5 para arriba Que se enfrenten Porque es la única manera De procurar De que de repente Un vehículo De segunda guerra mundial No se enfrente Con unas ITF Y eso pasa Creo que en todas las naciones Que más decirle A las personas Que siguen ahí Apoyando al canal Muchas gracias A los que no Suscríbanse Por favor chicos Que estoy viendo Mucha gente Que están viendo Los videos Y no están suscritos Suscríbanse Dejen su Dejad Like Dejen su Comentario Por supuesto De lo que ustedes Opinan Y bueno Muchas gracias A los miembros Del canal Por su gran apoyo Por lo que están Haciendo De verdad Me están dando Una ayuda Que ni siquiera Ustedes mismos Saben La ayuda Que me están brindando Muchas gracias Queridos amigos No les sigo quitando Su tiempo Y nos estamos viendo En la próxima Chau chau Chau